Mauro y Juliana, ¿qué onda? Él está jugando, está enamorado, ¿cómo está? Mirá. Cuando yo llegué acá, al darme cuenta de cómo funciona esto y separar a las personas de los juegos, una de las personas que me enseñó eso fue Furia justamente. Yo tuve la suerte de conectar con ella, que es una persona, realmente una persona maravillosa, que acá me ayudó mucho, me contuvo mucho. Pero bueno, acá vinimos a jugar y es una de las jugadoras más fuertes que tiene la casa, la competencia, y siento que es una gran oportunidad para que se vaya. ¿Puedo tomar un mate con usted? ¿Mate? ¿Puedo venir un rato? Me encontré con Mauro en el camino. Recién lo hablé en un ofensional, yo describí lo que es mi relación con Furia con el juego. Estoy separando el juego de la persona porque a mí me conviene que se vaya. Es lo que hace ella igual, está bien. Es lo que hace ella, pero con todo. No quiero que te sientas mal porque esta parte del juego... Pero bueno, me siento un toque mal porque la verdad que me ayudó mucho acá, pero bueno, también hay cosas que yo no comparto. Hasta está bueno que digas que en algún punto, en lo personal, te dolería. Sí, sí. Porque eso habla de qué persona sos vos, pero ella no es la misma persona. Acá nosotros estamos hablando de juego. Sí, sí, sí. Acá su persona, a nosotros, realmente, a mí, no me interesa en lo más mínimo. Sí, 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 sí. ¿Entendés? Acá estamos hablando de juego, lo que ella ha hecho con todos nosotros durante todo este tiempo. Escuchame, justamente por eso dice lo que dice, porque estamos en el juego. Entonces, lástima ni pena a nadie. Tú tenés huevos. ¿Pero para qué? No sé, para acercarte a mí, básicamente, c***o. Sí, sí, no... Ah, no, sí. Claro, como en la casa que tengo que dar, no te acercaste un pingo, amigo. No, acá. Claro, 10 minutos. Pero no, no, vas por ahí. Un montón de cosas, bueno... Afuera. Vamos, vamos. Vino el largo, vení. No, fui a confesionar, a tirar apuestas, que estoy separando los juegos de la persona. Estoy recontraagradecido de lo que pudimos tener, pese a todos. Para mí sí hay que dar explicaciones de ciertas cosas. Porque si no, quedás como todo muy en el aire y quedás como que te c***o un goto y no es así. Ella todo el tiempo dice que sabe separar lo personal del juego, pero no siempre... No lo hace. No lo hace, generalmente. Bueno, por eso, yo le demostré que sí lo hago. En lo personal me pondría muy triste si te vas, la verdad, en lo personal. Pero en el juego me sirve. ¿Tú crees vos no la trichiza? No sabes. Y esto sigue, porque ahora vamos a ver Mauro y Juliana hasta que el juego los separe. ¿Hasta dónde llegará esto? Mirá. Estaban hablando, manzana, de lo que había pasado con Mauro anoche, con vos. No sé qué va y boquea Mauro, al viejo, a... Todo lo que fuiste a hablar ayer, lo estaba comentando hoy, en el sillón de las chicas, todo lo que vos fuiste a contar y eso. ¿Y lo mismo te mató? Yo te dije, o sea, vos sos el típico que le da de comer a los gatos, viste, es como, no, boludo, no, tipo, no. ¿Pero el amigo me tijó vos? Claro, pero después vas a... Deja que pase el tiempo y vas a entender que hay cosas que te vas a guardar para vos, porque si no, le das de comer a los demás para que hable. Se divierten con las cosas ajenas, son espectadores. Y yo no vine a ver a nadie. O sea, supuestamente fue confusionario como a descargarse porque se sentía mal, porque piensa que me voy. Y que yo soy una persona importante para él acá. Y él me dijo, yo me quiero llevar bien con todos, además es que esté con vos, pero me quiero llevar bien con todos. Dije, te entiendo, pero eso es personal... Ay, es personal tuyo. O sea, a mí no me sirve, el tipo está con un pibe acá, que está metido en la bizcachera, cuando... Yo estuve ayer toda la noche sola y vos me dejaste sola, que fuiste a otro lado. Estuve por ir a la bizcachera. Soy más boludo. Y sí, boludo, pero allá está, siempre son lo mismo, hablan del otro. Mientras que no se burlen de vos, todo bien. Y dije, no, me parece que estás menos diez, y la tercera llamada de atención que tenés conmigo. De cómo te moves acá, saliendo del cuarto, que quede claro. Entonces, si querés tener sexo, es sexo y ya. Y si no, no tengamos nada y dejáte de hinchar las bolas, porque a mí sí me afecta dentro de mi juego lo que haces. ¿Vos descansás cuando estás conmigo? Cuando vos es como tener un peluche y... Y no sé, boludo. Pero el tema es que no me tengo que acostumbrar, porque si no es una paja después. No pensés en eso. La puta madre. Yo no lo estoy pensando, no te podés ir a bajar tan... No, pero hay cosas que no hay que pensar. Bueno, listo, no la piensas. Todos quieren que vos estés con el chabón, algunos, para que salgas de todo lo que es esto. Sí. Y te quedas porque te tiran, tipo, ay, perdónalo. Ay, Lalo, no dan un beso. Tipo, ¿furió de estar con el chabón? Sí. Y va a ser más fácil de sacarlo. Las cartas me dijeron, usalo, hasta donde ya que usaron, es como, furian, seas tonta. Gracias.